Jaja, antes que nada, gracias al pinche vampiro, por hacernos el paro de poner el pinche sonido, gracias de curas un amigo, gracias, escucho cuando camino, toda la gente locura, me vienen esos pinches vagos, con los pantalones bien aguados, se las de pasan los drogados, a poco tu no lo has pensado, pinche huevo mal encachado, jaja jaja, ese soy yo, sin duda alguna, el pinche enano, prieto panzón y marihuana, el que se siente bien perrón por andar en un monte calo bien puteado, ese nero, pinche enano feo, pero si vieras, como me hace llorar lo que tu a mi me dices, y así me murieron hasta las pinches lombrices, lo mas culero, que fuiste mi compa y a mis espaldas ya tuviste, ahora eres el vato chavala, traicionero, jaja chivato ni culero, el mas fanfaron, pinche burrero, te di la mano y me jalaste, las consecuencias no las pensaste, es mi gran turno de amanarme, ojo por ojo, sangre por sangre, que me perdone en tu madre, descanses de tus desmadres, ajá, yo, sabes que se siente, pide de la espalda, tu Hola, yo soy DJ Vampiro, para Cerebro.com, un saludo para todos, aquí están conmigo, Hugo Punk, y el Chino Skate, así que un saludo para toda la raza que nos escuchan en estos momentos, el DJ Vampiro, Cerebro.com Radio, gracias, ¿así quedó ya bien? Ok, creo que sí, vámonos, ¡acanijo! ¡Gracias! ¡Gracias!